...una cirugía estética. A ver si tenemos la foto, ella fue muy mediática. A Yelén Paleo, en este momento, se está operando estéticamente a Yelén Paleo. Se está haciendo nuevamente la nariz. Ahí la tenemos. De un lado, de forma original, a Yelén Paleo. Casi cuando empezaba exactamente. Después se hizo famosa, más popular, y quedó de esta manera. Y dice que la quiere de otra manera. Yedra se está sometiendo en este momento a una cirugía plástica a Yelén Paleo. Y si quieren, seguimos. Yo también la quiero de otra manera y no tengo solución. Pero me dijo, me dijo, pibe, seguí con eso que tenés. Pero, ¿cómo, Kiki? ¿Se le va a quedar un... Un narvanzo. ¡No! Un poroto. Bueno, ustedes, todo el mundo, ayer se enteró.